Consideramos que acá es un tema netamente político, es como el caso de Toledo, ¿no? O sea, el caso de Jorge el Castillo es 100 veces más grave que el de Toledo, pero a Toledo ahorita lo meten preso, y el caso de los narcoindultos, y el caso de los colegios emblemáticos, y el caso de Jorge el Castillo y sus propiedades, y el caso de Alan García y sus propiedades, yo creo que debe haber una justicia para todos. Para la secretaria nacional del Partido Político Alianza para el Progreso, Gloria Montenegro, las acusaciones en contra de APP están siendo direccionadas y politizadas, como en el caso de la multa de 9 millones de soles impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, por supuestos aportes económicos en exceso por parte de la Universidad César Vallejo, durante la campaña electoral de 2010. Montenegro aseguró que el tema ya está siendo solucionado. Se vuelvan a sacar los temas una y otra vez, significa un tema netamente político por los procesos electorales próximos, ¿no? Con respecto a los aportes de sus militantes al partido, Martínez Polo, en un diario local, sugirió que estos deben ser investigados por la Fiscalía, ya que hasta lo que va del año, son cerca de 637 mil soles los que se habría recaudado, y refirió que podría tratarse de lavado de activos, a lo que Montenegro respondió. Bueno, el señor Martínez Polo puede decir lo que quiera, nosotros ya conocemos, él no tiene ninguna credibilidad ni en su partido mismo. Al igual que a APP, la dirigente dijo estar a la espera de que la Fiscalía también intervenga a otros partidos políticos e investigue sus movimientos económicos.